Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5,000 pesos. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Este es el sorteo 4,981 de La Caribeña, autorizado por Duzuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Duzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 37.96. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes acceder a tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos supergiros del Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota, el número 3. 96.13. 96.13 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 8 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo a la caribeña desde el municipio de Sabana Larga en el Departamento del Atlántico. Y felicitamos al ganador de más de 227 millones de pesos en el municipio de Dibuya en La Guajira con el Progressive Play de Betplay. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.